El sombrero Me gusta el consuelo Yo me estoy comprando un hermoso sombrero Mírame consuelo Mírame mi amor Vamos hombre a bailar el sombrero Me gusta consuelo Me gusta el sombrero Me gusta el consuelo Me gusta el sombrero Hombre Mírame consuelo Mírame consuelo Mírame consuelo Mírame mi amor Yo me estoy comprando un hermoso sombrero Mírame consuelo Mírame consuelo Yo me estoy comprando un hermoso sombrero Mírame consuelo Mírame mi amor Mírame consuelo Mírame consuelo Mírame consuelo Mírame consuelo Me gusta consuelo Me gusta consuelo Me gusta el sombrero Me gusta consuelo Mírame consuelo Me gusta consuelo Yo me estoy comprando un hermoso sombrero Mírame consuelo Mírame consuelo Mírame consuelo, mírame mi amor ¡El sombrero!